Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Elmoto. Me destapé un poquito la boca. Voy llegando aquí a mi parqueadero. Voy a apagar la moto. Aquí es mi parqueadero. Es donde yo guardo mi mutico. Aquí es mi parqueadero. Quitámonos esto. Pongámosle la alarma. Listo. Bueno, ahora sí. El día de hoy fue un día de locos. Y quiero compartirles un poquito de lo que me sucedió. Si hay suficiente luz, no se andan a ver. Resulta que yo voy para mi casa y me pasaron tres cacharros. Que les voy a mostrar a continuación. Iba yo por... Iba por la Cali y un camión como que hizo el giro hacia la derecha. Pero después como que hizo rápidamente el giro hacia la izquierda. Y pues casi... Casi me toca. No tuvo cuidado. No miró los espejos o yo no sé. Pero se me abalanzó. Si no es por mi rápida reacción, pues posiblemente me hubiera tocado un espejo o el manubrio y hubiera ido para el piso. Y eso fue el primer cacharro que me pasó. La segunda. Estaba yo detrás de una bolqueta, pues... No vamos a adelantar las bolquetas. Y la tía Petunia aparece leyendo su periódico. Campante, como si nada. Y pues el señor con el que iba, pues muy tranquilo, muy relajado. Y ella pues leyendo su periódico muy tranquilamente. Solo le faltaba el tinto y el cigarrillo. Y la tercera y última. Y acá iba yo aproximadamente a 90 km por hora. La villa estaba sola. Y pues un perrito como que se iba a cruzar la calle. Si no es porque le pito, el perrito se me lanza. Lo hubiera levantado y pues de pronto me hubiera hecho caer. Se me subieron las pelotas hasta la garganta. Pero... Pero no hubo paso gran cosa. Solo un puntustico y ya. Y pues aquí estoy abriendo la puerta para mi casa. Y abrí un trozo. Y ya llegué a mi casa. Aquí está Nati. Hola. Y aquí están mis... Mis muñecos, mis perritos. Hola Canis. Hola. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué hicieron ahí? Ah, ¿por qué hacen mal? Bueno. Si les ha gustado este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal. Hasta una próxima ocasión. Nos vemos. Adiós. Chau. Chau. Chau.